Suena a la Andalucía más honda Y al Madrid más castizo Ángel Rojas estrena El Arte por Delante Un espectáculo, dice, de amor al flamenco y al tablao Yo no vuelvo al tablao por hambre, yo vuelvo por amor El Arte por Delante es el inicio otra vez Es una vuelta al principio, una vuelta a mis raíces flamencas Coreógrafo y bailarín de talla mundial forjado con Antonio Canales Cofundador del nuevo ballet español, Ángel Rojas Vuelve a un tablao que guarda esencias, pero no solo en el escenario Un chef curtido en fogones con estrellas Michelin Como el cenador de Salvador o Lágrimas Negras Aquí, los mejores mariscos conviven en presentaciones exquisitas Con un cocido apto para cenas Hacemos un caldo de cocido súper concentrado Donde hacemos una ropa vieja trabajada a baja temperatura Una lleva de corral a 63 grados Y un puré de zanahoria Todo eso, cuando lo ensamblamos con unos gargancitos Nos lo comemos y es un cocido madrileño Lo que hace es llevar la gastronomía tradicional al siglo XXI Es el tablao flamenco más antiguo que hay en España Pero tiene que seguir evolucionando Y en este caso, con artistas del máximo nivel Como Ángel Rojas Con un chef de altísimo nivel Una evolución que para Ángel Rojas es volver a las raíces Recorrer el flamenco de Málaga a Córdoba Pasando por su casa, por Madrid Yo soy mostoleño y después de Madrid Yo viajo por todo el mundo Y tengo la gran suerte de poder conocer otras culturas Y yo vuelvo a Madrid Y vuelvo a mi casa Y por lo que cuesta un musical en la Gran Vía Sentirse como las estrellas que ya forman parte De más de medio siglo de historia de este local